Queda aprobada por unanimidad la constitución de esta Comisión Especial de Estudio para la Reconstrucción de la Isla de La Pana. Enhorabuena. La percepción de que lo que está pasando ahora puede ocurrir en el futuro. El territorio es de lo más importante. El 24 del Estado. Estamos por esa labor. Yo tengo la... ...un minuto como presidente por contadichos en virtud del artículo 83. Esta comparecencia se pidió al principio... ...la actividad normal en la Isla de La Palma. Por lo tanto, van a contar con el voto a favor de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Tiene la palabra el señor Ramos Chinea.